Y nuevas acusaciones contra Ricardo Díaz Estrada aseguran que el responsable de la agencia de la Fiscalía de Homicidios de la Ciudad de México se emborrachaba y organizaba reuniones a cualquier hora del día en su oficina. Subalternos del funcionario resaltan a Excelsior que incluso solicitaba a sus víctimas que fueran a comprarle unos alipuses, unas bebidas alcohólicas. Díaz está acusado penalmente por cinco mujeres de agresión y abuso sexual. Actualmente cuenta con un amparo que lo protege en contra de una orden de aprehensión.